Una clase de algoritmos y programación en la Universidad de Icesi tiene varios momentos. Durante los primeros minutos hacemos un saludo cordial, un saludo ameno. Después de esto, digamos que la mayor parte de la clase realizamos ejercicios y actividades prácticas donde los estudiantes pueden desarrollar las habilidades y las competencias que se tienen como objetivo dentro del curso. Durante las clases lo que hacemos son resolver problemas, resolver retos de programación, compartir pantallas, trabajar en editores colaborativos, no solamente tableros sino también de código. La primera fase es un poquitico de tema magistral en donde explico los temas y después a través de distintos tipos de problemas que resuelven todos los temas que hemos tratado durante la clase, pues empezamos a resolver. Lo que más me gusta del curso de algoritmos y programación que he tomado ha sido las habilidades que he tenido que desarrollar, las cosas que he aprendido. Los constantes conocimientos que se aprenden porque cada semana aprendemos un tema nuevo. El compromiso de nuestro profesor con nosotros los estudiantes, la comunicación, tanto sincrónicamente como asincrónicamente. La metodología de enseñanza que tiene el profesor, a pesar de que estamos de manera remota, nos hace tener como una cercanía. Lo que más me gusta del curso de programación con el profe Reyes es más que todo lo ameno que hace la clase. Poder transmitir el poco conocimiento que tengo hasta ahora. En este curso yo soy el monitor. Eso significa que yo soy la persona que ayuda al profesor a acompañarlo, a desarrollar sus actividades. También soy la persona que soluciona las dudas a los estudiantes, tanto dentro de la clase como por fuera. Tenemos un muy buen acompañamiento por parte de nuestro monitor y ante cualquier duda o inquietud sobre algún trabajo, siempre respondía oportunamente. También utilizamos herramientas de comunicación permanente, tanto dentro como fuera de la clase, para hacer un seguimiento de las actividades que se realizan y retroalimentar permanentemente. Utilizamos tableros colaborativos para explicaciones conceptuales. Utilizamos herramientas en línea para evaluación. Usamos los tableros para hacer votaciones, para mostrar soluciones, para enlazar videos. Y luego estos conceptos los pasamos al editor, al editor de código. Como estamos programando, tenemos también editores colaborativos. Y a partir de él, pues, trabaja, escribe su código, compila, hace preguntas. Tenemos una plataforma, pues, que se llama Slack, en la cual nos podemos comunicar ahí y ahí se solucionan todas las dudas de los estudiantes. Hay diferentes plataformas o maneras de colaborar o codificar de manera colaborativa. Está un CodeCola. La virtualidad obliga a que el estudiante, tanto el profesor, participe muy activamente en la clase. Ya no sabemos cómo que desplazar y perdemos mucho tiempo en eso, sino que he podido tener la oportunidad más de planear estrategias para poder tomar los temas mucho mejor. Cuando uno de pronto tiene alguna duda o olvidó algo que dijo el profesor, las clases quedan grabadas. Entonces uno puede volver a repetir y es como volver a revivir el momento de la clase. Mi experiencia en el desarrollo de la clase, pues, ha sido bastante positiva porque, pues, se hace primero un ejemplo, luego se intenta resolver entre todos. La experiencia ha sido realmente enriquecedora, tanto para estudiantes como para profesores. El trabajo colaborativo permite la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes a través del desarrollo de ejercicios prácticos como parte de esos ejercicios de curso. Cuando los estudiantes empiezan a creer en el profesor, de alguna manera siempre están pendientes para preguntar, para que uno les resuelva dudas. Esta experiencia me ha fortalecido en la autonomía. A nosotros nos toca preparar clase, nos toca ver cómo se hacen ciertas cosas y aprender de eso y tomar lo que necesitemos. Me ha ayudado como a ser mucho más responsable porque sé que ya todo depende 100% de mí, si me conecto, si asisto y si quiero aprender. Me ha fortalecido en lo académico primero, aprendiendo a trabajar, pues, de forma habitual y en lo personal, pues, me ha ayudado mucho a trabajar con mis compañeros. En lo personal es como mucho hacer más curioso. Me ha ayudado a entablar nuevas relaciones con nuevos estudiantes y poderlos conocer. Que más valoro el curso son los conocimientos que siempre aprendemos. Nuestro profesor, la verdad es que es muy bueno. La enseñanza. Esa parte de las habilidades blandas que nos aporta. El profesor, a mis compañeros. Lo que me ha dejado y lo que me ha ayudado a crecer como estudiante y como persona.